desde que la tengo se comió estas dos hojas que era donde la encontré, estas dos hojitas pegadas y ahora la voy a mover a otra hoja de hecho no se si es venenosa ni urtina, debe molestar tocarla entorpe entorpe que pasa va, mudate loca me quiere, se defiende pero dale que agresiva, quiere pelear, que se yo no, ahí peló la cabeza que loco que es esto, mira la cabeza ahora vamos a ver a ver bolu como resuavecito bueno 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 Muy bien. Y dice que sí, que ya volvió. No sé si le hará mal estar en una amarilla. Porque volvió un poquito. Por ahí. Pobrecita, lo que pasa es que se la saqué del árbol esta. La amarilla no, la amarilla agarré el suelo y no le voy a arrancar una mea al árbol. Vamos, fuera. Fuera. Fuera, puta. Perdón. Perdón, me gustan este tipo de buchitos. Lo que pasa es que es como... Hablamos así, generalmente. Es increíble esta aruguita. Creo que no le gustó esta hoja. A ver esta. Perdón. Perdón. Bueno. no presta atención a lo que están diciendo esta cosa pica, otra palabra casi se me escapa esta eruga esta palabra varia del epidoptero hijo de puta no, bludo, esta esta seca, no me jodas esta esta seca, tráeme el árbol de nuevo, guachín creo que busco que se la tape, a ver si se la tapo que rata opa acaba de hacer pupu digo pupu sin trucha no me da la cara a ver si pupu si le pongo una música de fondo quedaría re piole que tal vez lo haga jajaja soy maldito a ver si esta pica ay, jajaja, sería mejor buscar ah, boludo tal vez muarda si, digamos que no es lo más lindo para tocar si, digamos que no es lo más lindo para tocar ya vengo lo voy a dejar acá y me hago un ojo leal no, lo voy a dejar acá yo ya se come lo que sea quiero hacerse una casita pero pero, ves se las acaba de pegar entender es mi entender lo voy a poner acá en su casita estas se las voy a tirar ahí porque ya fue bueno bueno, acá no se puede ver ven era lo que quería que estén apretadas si no saldría la otra era mucho más inmóvil la gargobita esa se empezó a mover cuando la separé a las dos hojas y estaban las dos comidas y esta la encontré casi que parecía muerta y es la que les mostré que se transformó voy a sacar todas las hojas la gargobita esta tarde de mariposa no va a comer esto se pegó no 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 ¡Amazing! ¡Amazing! Me acuerdo que chico agarraba estas cosas Bueno, estas no, nunca había una de estas de chico Se apretaba y se giraba para toda la... ¡Qué basura! Me han gustado, si no hubieran nada, digo... ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? Ahora le cambié las hojas Bueno, creo que esté intentando huir Javier está haciendo lo que esta no puedo hacer porque la encontré media moribunda pegada a una pared Esa se la dejo porque esta buena y esta no sé que me pasa